Fuerte, vamos a la versión posterior. Fuera, fuera, fuera. Tienen dos toques, tienen dos toques. Vamos arriba. ¡Vámonos! ¡Qué pies! ¡Buenas, chicas! ¡Aprieta, aprieta! ¡Salt, sale, sal! ¡Salt! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, chulo! ¡Bien, chulo! ¡Bien, chulo! ¡Bien! ¡Vamos, chulo! ¡Bien, chulo! ¡Bien, chulo! ¡Aquí está no va! ¡Bien, chulo! ¡Bien, chulo! ¡Bien, chulo! Si hacemos dos contra uno, es para donde juega, donde está mi compañero. ¡Bien, chulo! ¡Bien, chulo! ¡Aguanta! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien, chulo! ¡Marca! ¡Marca! ¡Sacala, sacala! ¡Luca! ¡Sacala, sacala! ¡Aquí! ¡Sacala, marco! ¡Bien, chulo! ¡Bien, chulo! Gracias por ver el video.